Ahorita ya se está transmitiendo por el Facebook, solo se escucha, todavía no nos ven. Así es que lo que digamos puede ser usado en nuestra contraería, ¿sí? Ah, lo que te decía es que tenemos un chat escrito y ahí es donde nos estamos mandando mensajes para que nos escuchen. Bueno, ya estamos al aire. Buenas tardes. Bienvenidos a su programa Sensón Tratoa, Voces Infinitas, Voces de la Comunidad. Una producción de Culturas Populares Morelos, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, la Facultad de Estudios Sociales de Misco de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Casa de los Pueblos de México y el Mundo. Este programa se transmite a través de las páginas de Facebook de Culturas Populares Morelos, la Casa de los Pueblos de México y el Mundo. Y el día de hoy, bueno, estoy muy contenta porque, pues, vamos a hablar con el lenguaje del corazón, ¿no? Que es el que... ...los seres humanos sobre esta tierra y a todos los seres vivos, porque si no es a través del corazón, ¿cómo podemos hermanarnos? Bienvenido, Fernando. Hola, muy buenas tardes, Norma. Gusto en saludarte. Y qué bueno, me da mucho gusto ver que ya estás mejor. De esa gripa tremenda que tenías, que ya evolucionaba otras cosas. Entonces ya tu voz se oye de nuevo clara y bonita. Qué bueno. Entonces un poquito, pero ya estamos. Sí. Con mucho ánimo. Así es. Y bueno, a CIS, tener aquí a CISGual, bienvenidos. Así. El clown no necesita micrófono. Pero es un micrófono. No, 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 no necesita. Activarlo. ¿Cómo están? Aquí no hay micrófono. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos desde, bueno, pues desde el lugar en el que me encuentro, que no es propiamente mi casa, porque me agarraron haciendo unas cosas por aquí y por allá. No, 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 encantados de que estés aquí con nosotros, mi estimado. Ahora sí que así es. Este, por favor, Yosada, si nos puedes poner el primer video de Risa en Risa. Creo que la tomamos fuera de lugar. Ya. Yosada, si nos puedes poner el primer video de Risa en Risa en Risa. Yosada, si nos puedes poner el primer video de Risa. ¡Gracias! 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 Y de Risa en Risa en Risa en Risa en Risa en Estados Unidos, Turquía, Italia, Francia, Croacia, Polonia, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, Portugal y en innumerables festivales a lo largo de los 32 estados de la República Mexicana. En 2006 recibió el premio de la crítica especializada como mejor actor joven, becario del Fonca, creadores escénicos con trayectoria del 2009 al 2011. Además ha creado y dirigido también de su propia autoría, Yo Sin Ti, 2006, La Bola Risa, 2008, Humor en Cubos, 2011, Otto, 2013, Travesías, 2017 y en 2018 el estreno del bestiario del gesto en el Festival Internacional Cervantino. Cabe mencionar que Asís Gual protagoniza la obra Señor Clarini, historia biográfica del payaso inglés Ricardo Bell, escrita por la dramaturga y bisnieta de Ricardo Bell, Camila Villegas, estrenada en el Teatro Helénico en el año 2016. Es director y fundador de la Casa del Tonto, espacio escénico dedicado a la formación de las artes del club y circo en Cuernavaca, Morelos, desde su creación en el año 2015. Pues nuevamente, bienvenido y realmente es un agradecimiento, pero grande, majestuoso, que te tenemos que dar por estar aquí con nosotros, mi estimado Asís. No, pues al contrario, para mí es más bien un agradecimiento para ustedes y para el auditorio, pues tener esta vitrina donde podemos conversar sobre este maravilloso lenguaje del clown, del humor, del lenguaje del corazón, que es el lenguaje sin fronteras. Este, sí. Sí, 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 Norma, no sé si tú quieras. Sí, es exactamente el lenguaje sin fronteras, porque aun cuando no conozcas un idioma, puedes entender lo que se transmite, ¿no?, a través de la expresión y del espectáculo. Platícanos un poco sobre ti, así, ya nos leyó tu semblanza, Fernando, pero no es lo mismo que escucharla de la persona en directo. Y, ¿cómo es que tú llegas a querer ser clown o clown, no, cómo se pronuncia correctamente? Clown. Clown. Clown o payaso. Este, digamos que es un anglicismo decir clown. Clown, sería la traducción payaso en castellano, pero a la vez, dentro del contexto del circo, en la profesión, en los, ya, digamos, en el, en el argot profesional, pues hay especialidades. El clown es una especialidad dentro del tipo de payasos o de máscaras que se, que se, a las que se recurre para hacer comedia. Entonces, el clown es una máscara que es menos máscara, es más humano, se parece más a Charles Chaplin, a Buster Keaton, a estos personajes que no se maquillan tanto y se disfrazan tanto y dejan de parecer seres humanos, que son los payasos, ¿no? Entonces, usamos menos, menos, digamos, nos vemos más cerca, cerca a lo humano y, y los payasos tienen colores, tienen, digamos, hay un payaso blanco que representa la aristocracia, que se vestía con picoretas y guácaros, quiero decir, unos vestuarios como bombachos, y usaba un gorrito, se llamaba el guácaro, ¿sí? Así un gorrito, este, y hacían contrastes, había otro tipo de payaso que era el payaso Augusto, que era como un, más bien, un payaso vestido como de pordiosero, digo, más que de pordiosero, sí, como un borrachín de la calle, y ese payaso se llama Augusto en castellano y se le llama rojo en Europa. El payaso rojo, el Augusto, o contracara, también se le dice. El cara blanca sería la cara y su contracara sería el Augusto o el payaso rojo, ¿no? Que sería como el borrachín. Y hay un tercer color de payaso que es el payaso negro, que se viste con un sombrero planito, que más trabaja con la ironía y que está, que maneja un humor mucho más irónico, ¿no? Es un payaso que tiene otra energía. Y nosotros construimos nuestros personajes a partir de nuestra realidad, de lo que somos y a lo que nos parecemos más. A veces somos, pues, más chistoretos, a veces somos más, este, elegantes, entonces eres el blanco o a veces eres más, pues, irónico, ¿no? Pero también está el clown que no se maquilla tanto y que es lo que les decía, que es más humano. Y bueno, volviendo a la pregunta, eso es para que entiendan lo que es el clown y la gama de los payasos tradicionales. Esa es la casa del tonto que estamos viendo, el espacio que tengo en Cuernavaca, en el que, fusionado con Circandela, estamos dando por este tiempo clases de aéreos, pero permanentemente hay cosas que tienen que ver con el clown. Yo doy talleres, formación de clown, retiros, direcciones a diferentes artistas que vienen de otros países. Y ahí, pues, los albergo y ahí los recibo y ahí trabajamos o viene la gente de otros lados los fines de semana. Y bueno, hay hasta donde quedarse, ¿no? Entonces, es un espacio de retiros. Y volviendo ahora hacia la pregunta que me haces, bueno, pues, yo soy, yo me dedico a esto porque desde los tres años que tengo una remota conciencia, pero me acuerdo bien porque fue muy impactante, frente al condominio en el que yo vivía en Coyoacán, en la Ciudad de México, en Pacífico, había un terreno baldío enorme en el cual nosotros jugábamos todos los días. Salíamos a jugar, fútbol, béisbol, ahí era nuestro jardín. Era un terreno enorme, pero bardeado. Y había un área por donde siempre se podía entrar y estaba definido como el espacio lúdico para los niños del condominio de al lado. Pero cada año empezó a presentarse, desde que tengo memoria, desde los tres años, empezó a presentarse un circo que se llamaba Circo Croni. Esa fue la primera impresión de ver un circo, de entrar al circo, no solamente una vez, sino todos los días, porque invadía nuestro terreno. Y mis hermanos, que eran mayores, me llevaban de las manos y nos metíamos, íbamos de las manos al circo todos los días y nos metíamos por las faldas de la carpa y nos sentábamos en primera fila, gustara o no a los empresarios. No nos podían correr porque no tenían autoridad moral para hacerlo, porque nosotros ahí vivíamos. Entonces, esa es la anécdota incipiente de lo que me pasó con el circo, con el olor de la serrín y de los elefantes, con la sensación de la música y también un poco de la marginación, porque hablo de un circo que era bastante precario, a pesar de que sí traía un elefante, traía una jirafa, traía algunos animales, traía unas llamas, recuerdo bien. Pero bueno, esta sensación del circo, del circo mexicano, aquel que trabajaba por todos lados, del olor de los animales en sí, pero no recuerdo mucho ahí a los payasos. Sin embargo, el circo sí, esta sensación muy poderosa. Y no fue hasta mucho más adelante, muchos años después, que regresé, ¿no? Regresé a esa sensación, se me quedó muy profundamente. Por otro lado, en esos tiempos de mi infancia, siempre hubo un cuadro de óleo, medio impresionista, que había pintado una tía abuela, que era pintora y que nos había regalado. Entonces, en el sanitario había un cuadro. En frente de la taza del excusado, había un cuadro de un payaso con un rostro melancólico, nostálgico, pero a la vez, con mucha tranquilidad, con mucha serenidad y con mucho... Daba la impresión de que era un ser que te quería. Esa era la sensación que te daba. Entonces, yo iba y me sentaba en el sanitario y siempre lo contemplaba cuando iba a hacer mis necesidades, literalmente. Pero ese personaje, que después supe, muchos años después, que se llama Emmett Kelly, también sembró en mí la inspiración de un personaje que hablaba un lenguaje del amor, ¿no? Del amor del corazón. Fueron esas dos causas las que me hicieron buscar el propósito de conocer ese universo, ¿no? Y otra última anécdota que es bastante fuerte y que está escrita en varios libros, incluso en algún libro de Estados Unidos y así, que es que yo, teniendo 11 años, voy al circo Hermanos Vázquez, invitado por algunas amistades de mis papás, y con esas amistades de mis papás que nos frecuentaban y tenían una niña de 13 años, que a mí me encantaba, ¿no? Se llamaba chilena. Bueno, pues fuimos al circo invitados, nos dieron un palco hasta adelante en el centro y vimos la función de circo, estaba lleno de niños y de gente y los payasos pidieron que pasara un niño al escenario. Yo me moría de vergüenza y no levanté la mano, levantaron la mano todos. Yo me moría de vergüenza porque venía, pues, con esta niña que me gustaba y que era un poco más grande que yo y no me atreví a hablarle, etcétera, ¿no? Bueno, le hablaba, pero no me atreví a decir esa verdad, ¿no? Entonces, me eligen a mí, de todos los niños que levantan la mano, me eligen a mí que no levanto la mano, me suben a un camello, y me hacen, me aseguran con una cuerda y un cinturón, y le dan al camello y hacen que gire de vueltas alrededor de la pista los payasos. Y en el momento en el que va bastante rápido, me jalan el cinturón y yo quedo volando, ¿me entienden? Entonces, yo quedo volando y el gran acto de humor es cuando los payasos corren, y toman los pantalones, y en el aire se los bajan, se los bajan, ¿no? Al niño. Y ocurre lo que te está pasando a ti, o sea, la gente suelta una carcajada, ¿no? Se empieza a reír, y resulta muy eficiente el efecto, porque no solo yo quedo volando allá arriba, sino que ese día no traía calzones, porque no tenía calzones. Un adolescente de 11 años, inverbe, vulnerable, frágil, todavía muy inseguro de quién es, con sus propias indecisiones y con sus propias debilidades de esa edad, queda volando encuerado allá arriba, tratando de cubrirse los genitales sin pelo, porque estaba muy joven, o sea, vergonzoso, o de la manera más humillante, me enfrento a un acto de humillación. Terrible, a un terrible acto de humillación, ¿no? Entonces, bueno, todavía bajo, y mis padres me felicitan, y la gente que iba con nosotros, ¿no? Pero bueno, en mi realidad, pues, nunca más le hablé a la niña, ¿no? ¿Por qué te he formado chilena? Sentí que fue verdaderamente invasivo. Pero ese momento determinó en mi vida que esa especie, esa especie de humanidad que hacía eso y que se burlaba de otro ser humano, no tenía derecho a ser payaso. Eso no era ningún payaso. Eso era un abuso. Eso era poner a la gente en ridículo. Eso era un error. Es como los comediantes que hacen que la gente se ría de decir majaderías y de burlarte al otro, y que esa es nuestra cultura, lamentablemente, del humor. Nosotros creemos que es muy bueno, y cuando dicen payaso, dicen, a ver, dime unos chistes. Pues no, fíjense que es mucho más complejo. Es mucho más complejo que eso. Uno que conoce el mundo del humor y que conoce la historia, la historia de los grandes clowns y que he visto a tantos en el mundo, pues sé perfectamente que equivocados estamos, porque no, eso no es. Es otra cosa que toca a las personas que a través de la risa eleva el espíritu, sublima al ser humano. Entonces, esa fue mi búsqueda, buscar ese payaso que me imaginaba y que después, más adelante, empecé a ver y a conocer y que sí existen y que sí son como me los imaginé. Extraordinarios, luminosos, maravillosos, que cuando los ves, los ves, algo te cambian, algo te cambian y te humanizan y te fragilizan y te reconcilian con el ser humano y te hacen desear proteger y amar al ser humano, o sea, revalorar al ser humano. Entonces, ese es el camino del trabajo que yo hago, ¿no? Y busco en el que estoy. Este, entonces, pues la gente que quiera adquirir una cultura del humor, pues puede asistir a ver lo que hacemos o también puede asistir al espacio donde damos formación, que es la casa del tonto, o puede incluso ya informarse a través de las redes, ¿no? Entonces, ahí queda contestada la pregunta que me hicieron para no extenderme más. No, 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 qué trágico, pero qué bueno que te decidió a ti a hacer una cosa diferente. Y eso, y tienes toda la razón del mundo, ¿no? Por regla general, pues el humor es, pues no sé cómo llamarlo, un conocido decía, no solo filoso, decía ácido, que es un humor majadero, no respetuoso del otro, ¿no? Y qué bueno que buscas construir otro. Es un tipo de humor. O sea, hay tipos de humor. O sea, tú te puedes reír, tú te puedes reír porque, porque, por, sí, puedes reírte porque le pase algo a la otra persona. Pero si eres más ambicioso, un profesional busca que la gente se ría y se asombre de cosas invisibles que nunca se le había ocurrido que ahí están, ¿no? Sí. Es muchas veces lo que te pasa cuando te cuentan algo y le dan la vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces, pues el humor es algo muy racional, es algo muy inteligente, es algo muy pensado y es algo también, bueno, muy respetuoso en este terreno que yo, del lenguaje del corazón, y pero también hay otros tipos de humores, pero tienen otras utilidades. O sea, el humor de transgresión y el humor para golpear es el humor del bufón, que ya no es el payaso. El bufón tiene un origen que era la transgresión del poder. Son los únicos que le podían decir a los reyes en las castas de los reyes las verdades para que ellos reflexionaran y eran los únicos que tenían derecho a decir contundentemente verdades ácidas. Pero vamos, lo más elemental, lo más primitivo, pues es hablar de la cola o del sobaco o de joder al otro. Entonces, eso se queda en un terreno de una cultura muy precaria y de una construcción muy lejana al arte, ¿no? Al arte del humor. Oye, estaba aquí viendo y recordando, tú me corriges si estoy mal, de la escuela donde estuviste, Ringling Bros. and Barnum and By Lake Law College. ¿Marnum fue aquel que hizo el gran circo en Estados Unidos y luego lo llevó a Europa? ¿O estoy equivocado? Sí, él mismo. Él mismo fue el señor P.T. Barnum. Ajá, que hay un, incluso hay un libro de Irving Wallace, el fabuloso. Sí, hay libros. Hay varios y hay una película, hay varias películas, incluso de su historia, claro. Sí, él fue el que tuvo, digamos, la visión de, digamos, juntar números de gentes y hacer cosas en gran formato, ¿no? Pero después eso creció y se convirtió. O sea, siempre fue el espectáculo más grande del mundo y no dejó de serlo hasta la época actual donde ya a mediados del siglo pasado, en los años 50, o por ahí lo compra Kenneth Feld, Irving Feld, perdón, y compra tres, y compra, son tres circos al mismo tiempo. Son Ringling, los hermanos Ringling, Ringling Brothers, los hermanos Barnum, o sea, compra esos dos circos y los hermanos Bailey. Entonces se vuelven tres circos en uno solo y por eso es un circo de tres pistas. El circo Ringling Brothers, hermanos Ringling, hermanos Barnum y hermanos Bailey. Tres familias o tres grandes circos en uno solo y se convierte en el, si los americanos no tenían la mejor calidad de circo del mundo, si tenían el más eficiente y el más impresionante y el más grande que es el circo más grande del mundo que ha sido y fue el circo Ringling Brothers en Barnum & Bailey en donde tuve la fortuna de no solo de trabajar sino de tener una beca para graduarme en el Clown College. Y creo que es, bueno, con un espectáculo de ese tamaño, si bien es cierto que toda la parte artística es intensa y educativa, pues creo que también el aprender a organizar algo de ese tamaño debe de ser pues ahora sí que una educación intensa tremenda porque me los imagino circulaban en ferrocarril si mal no recuerdo, ¿no? Sí, sí tenían, son dos trenes, o sea, son como dos condominios horizontales, uno lleva toda la producción y otro lleva a todos los artistas y a los animales y así, ¿no? O sea, son dos trenes de 90 vagones cada uno. Y eso habla también de por qué tú puedes organizar la casa del tonto y hacer tu administración que es algo muy complicado, ¿no? De este tipo de cosas y me imagino que la construcción de tus escenografías, tus máscaras, etcétera. Bueno, es toda una cuestión y también, bueno, pues con el mimo porque veo que tuviste clases magistrales con Marcel Marzó que está, pues, creo que es quizás el mimo más conocido del mundo. Y es el mimo más conocido contemporáneo, ¿no? Ajá. Es el último, se le llama el último Pierrot porque fue el último, el último que interpretó a Pierrot, ¿no? Bueno, pues, con él tuve la fortuna de estar muy adolescente también porque, como yo estaba en búsqueda del payaso y no sabía dónde aprenderlo, buscaba y buscaba y, bueno, pues en los circos te cerraban la puerta en la nariz porque no eras parte de la familia del circo y en esos tiempos era muy hermético, muy hermético, no le enseñaban nada a nadie que no fuera de la familia, era su changarro y no dejaban entrar, era muy difícil. Como gremio medieval. Exacto, pero estaba en plena decadencia, o sea, eso fue muy malo porque no permitieron que creciera. Ahorita el circo ha crecido por sí mismo, no porque nos hayan enseñado los empresarios de circo ni los circos con tradición de aquí, no, no, aquí empezó a surgir por inquietud y porque hubimos personas que salimos a otro lado a ver cómo es, cómo se hace y a traer después ese conocimiento, ¿no? Entonces, este, bueno, pues, ¿qué era la pregunta que ya me perdí? Bueno, en relación con el mismo, el panácter. Ah, bueno, entonces con Marcel Marzo lo conocí porque lo traía a México Sosicultur, Sosicultur, que era, pues, haz de cuenta la institución de cultura de México, ¿no? De la ciudad de México. Entonces ellos lo traían a hacer funciones y él daba talleres magistrales para maestros, ¿no? Entonces yo me infiltré en esos talleres y bueno, pues, aunque estaba chavo, me metí como pude, inventé ahí cosas y logré entrar a los talleres de él y fue muy interesante porque era una persona muy inquieta, muy inquieta, quería Dios saber, quería, me gustó mucho lo que aprendí, o sea, él te enseñaba cosas técnicas, cosas estructurales de la pantomima, este, metodológicas para construir universos con el cuerpo y que tú los pudieras ver, universos invisibles, pero no era lo que yo buscaba, lo que yo buscaba no era hacer teatro, sino abrir esa cuarta pared para entonces salir y tocar a las personas, ¿no? Acuérdense que Marcel Marceau, el trabajo de Marcel Marceau era un trabajo de pantomima clásica y sobre todo de pantomima teatral, es decir, él no dialogaba con el espectador, tú veías un espectáculo de Marcel Marceau y veías todo el espectáculo allá arriba, pero él no se salía del escenario a tocar a la gente, ¿no? Pero era impresionante como profesional y como maestro, era un virtuoso, ¿no? Esa fue mi experiencia con él y fue muy enriquecedora sobre todo, bueno, vincularme con gentes de esas ligas siempre fue algo que a mí me enriqueció mucho y me hizo crecer, también crecí con el cineasta Alejandro Galindo que hizo películas premiadas en Rusia, en la Unión Soviética en ese tiempo comunista, la Rusia comunista que hacían tan buenas cosas y él pues hacía un cine muy vanguardista en México y ya lo conocí en su vejez pero nos acompañamos yo como adolescente madurando y él como viejo empezando a partir y nos acompañamos hasta que se murió, ¿no? Pero fueron personas que, hubieron personas en el camino que a mí me me mostraron la luz en la ruta del camino de la vida, ¿no? Maestros de vida que te muestran te muestran pues el valor de las cosas, ¿no? La verdad, el verdadero valor de las cosas, no el valor de tener una casa ni un estatus ni un, no, sino el valor de cultivar el ser y el espíritu como parte primordial y fundamental de la existencia, ¿no? que hay una parte filosófica que es fundamental tenerla porque si no, no hay un contenido y todo se vuelve forma. ¿Te parece que veamos otro de los videos el lenguaje del clown es el lenguaje del corazón, estimado Asís? Claro que sí. Qué amable. Nos apoyas, por favor, yo Sara. Ese me parece que lo hicimos en Morelos y fue muy, un amigo Julio Rutiaga, increíble. El lenguaje del clown es el lenguaje del corazón, así lo define Asís Gual, quien desde muy niño comprendió que su destino era transmitir vida y esperanza a través de la risa. Hola, mi nombre es Asís Gual, soy un clown mexicano o payaso, como le quieran llamar. Libertad, ser un clown es ser libre, ser un clown es una forma de volar con la imaginación, de volar con la libertad del pensamiento, con las ideas sin límites. Esto significa que hablas con las personas a través del corazón y sobran las palabras. Es una forma de acercarte a las personas y de crear vínculos cercanos y muy íntimos. Transmito vida, transmito esperanza, es lo que busco transmitir, transmito reconciliación con el género humano, me gusta transmitir pues el deseo de que somos maravillosos cada uno de nosotros, el ejemplo de que la estupidez del humor es una manera extraordinaria de genialidad. El clown es un personaje que tiene que tener mucho virtuosismo o muchas cualidades. Necesitamos tocar instrumentos, necesitamos pues hacer muchas cosas, hacer malabares, hacer acrobacias, hacer magia. Entonces, en realidad el clown es un creador de asombros, pero con un objetivo fundamental que es crear con las personas un momento memorable que revalore al ser humano en donde las personas al verte reconstruyan su autoestima. Yo pienso que a veces los ciudadanos en algunos países como el nuestro tenemos la autoestima un poco triste, un poco disminuida. Entonces, una manera de elevar la autoestima es presentándole a la gente cosas interesantes, cosas inteligentes, cosas que no solamente los hagan reír sino reflexionar sobre lo que somos, que tengan una profundidad filosófica. Y que te cuestiones a través de una vivencia, una vivencia que no se agota en ese momento porque te quedas con ella, que te cuestiones quién eres, que te cuestiones cuánto vales que te cuestiones a dónde vas. Pero no son cuestionamientos totalmente conscientes sino aparecen en el momento de la vivencia del clown. La gente se lleva un estado emocional muy positivo. Y tal vez después haya preguntas o agradecimientos a haberse dado la oportunidad de reír. Entonces, la risa es el alimento del corazón y por eso lo que trato de comunicar siempre es la autovaloración de las personas. ¿Cómo inició, cómo decidió dedicarse a esta profesión? Yo decidí desde muy niño porque la gente me abría su corazón. Desde niño me abrían las casas las personas y me invitaban a estar con ellos y a ser parte de sus familias por el simple hecho de que hacía reír. Tenía cinco años, seis años, siete años. Yo creo que cada payaso se va construyendo a lo largo de la vida. Deja de ser una actuación para convertirse en una narración de sí mismo. Entonces, yo creo que mi personaje es lo que yo soy en el estado del juego, en el estado de la vivencia de las emociones y sobre todo del exhibicionismo de las cualidades y los defectos. Hay que salir a exhibir lo que uno es, pero claro, riéndose un poco de la vida. En el trabajo del clown y en el trabajo del payaso, la vida es un juego pero juegas, te juegas con el escenario con la vida. Es decir, estás poniendo tu vida de verdad ahí y esto significa que cabe todas tus vivencias, todas las esencias de tus experiencias contundentes, todo lo que ha sido. El personaje es una síntesis de lo que uno es o es el alter ego de alguna forma de lo que somos. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque iban todos los primos, pero no le gustaba porque no le gustaban los payasos. Le daban miedo los payasos porque se golpeaban. Entonces le gustaban los acróbatas, le gustaban los perritos amaestrados, pero los payasos no. Y eso hacía que en cuanto saliera el payaso, ella saliera del circo y tenía que salir atrás de ella porque sí le daban terror. Pero ahora que hemos ido a ver a Asís, sí le ha gustado a Asís. Precisamente porque no se basa en el escarnio del otro, sino de comunicar al otro. Y sí, tenemos esa imagen del humor que ahora es bullying, burlarlos del otro desde niños, desde que somos pequeños. Con esta crueldad infantil a veces de burlarte de los defectos del otro. Aquí la incorporación de lo humano, la incorporación de lo diverso en este juego de máscaras que tienes, que te vas quitando una y otra y aparece un rostro distinto y otro rostro distinto y otro rostro distinto. Sonriendo, sonriendo, estando triste y un niñito exclama, ¡ay, cuántas caras tiene! No, no termina de tener caras, pero son estas caras múltiples de la humanidad que tú nos muestras de una manera tan genial como es esa, ¿no? Una humanidad tan diversa y que puede ser estar contenido en un pequeño espacio. Y esa es, no creo, la genialidad de tus personajes. Manuel Torres y Chao Regui, manda saludos. Pablo Hernández, excelente programa, maravillosa entrevista. Saludos a Cisgual. Muchas gracias igualmente para Pablo, un abrazo muy fuerte. Bueno, para todos. Sí, sí, sí. No, pues es una maravilla lo del Creador de Asombros. Me encantó también a mí la frase. Pues me imaginaba, creo que hay pocas cosas tan difíciles como hacer reír a otros. Y además hacerlo reír de una manera, pues no sé cómo calificarla, sana, amable, bondadosa, reflexiva, etcétera, pues es todavía mucho más fácil. Como decías, es mucho más sencillo llegar a lo, no sé, no me gusta emplear la palabra vulgar, porque vulgo es pueblo finalmente, pero ese humor feo que comentabas, ¿no? Pero el concepto vulgo de pueblo viene de la aristocracia, ¿no? Digo, el origen de la palabra se da, no nada más etimológicamente, sino más bien desde una visión de ver al pueblo como menos, ¿no? Pero el pueblo no necesariamente significa vulgar, ¿no? No, de ninguna manera. El pueblo es una consecuencia de las alternativas que le ofrece la sociedad. Por ejemplo, ¿de qué manera te enteras del nivel y la importancia que tiene la humanidad en las ciudades? Pues yo te diría que en algo muy simple y que es muy evidente, el tamaño de las banquetas. Porque cuando hay banquetas en una ciudad, las banquetas europeas son muy amplias para caminar, porque es primero las banquetas y después los cochesotes. Primero la gente que tiene una calidad de vida para desplazarse, para articular su movimiento y su cuerpo, para estar cómodos. Es decir, es como construir lo elemental, ¿no? Y digamos que la gente pues ve lo que cree que es, porque es lo que le han puesto. O sea, si tú crees que platanito es humor, bueno, pues no, es un cuentachistes. No, está en otro lugar, o sea, busca otras cosas, tiene otras, tiene otro universo y entiende el mundo de otra manera. Pero a veces la gente como no tiene puntos de comparación, no, este, pues, ¿cómo va a comparar si no conoce? Es como, como su hija, pues, no, a mí tampoco me gustaban esos payasos, porque no solamente eran horribles, sino que además eran vulgares y agresivos. Me violentaron a mí como persona, ¿no? Como niño, frágil. Y nadie lo entiende, o sea, están violentando. O sea, en Estados Unidos no tienes derecho a tocar a un niño. Te meten al bote, ¿eh? O sea, no se tocan los niños, ¿no? En fin, pero lo que voy es eso, que, bueno, hay que, ahora ya hay un poco más de referencias. Ya puedes ver en internet grandes payasos, no solamente contemporáneos, sino de la historia. Ya hay redes de payasos de gran nivel. Este, ya puedes ver quiénes fueron Grock, Charlie Rivel, Oleg Popov. O sea, ya pones esos nombres, y si te interesa ver cosas interesantes, pues, ves cosas, ves de dónde viene el humor y de qué tamaño puede ser, ¿no? Ya se definen grandes líneas de comedia, y hay movimientos muy, muy, muy poderosos. Entonces, pues, la gente ya, gradualmente, las nuevas generaciones, ya no van a ser fácil de engañar. O sea, eso no es bueno. Cuando ves, confía, eso no es bueno. Eso está muy malo. Eso es, es muy fácil, es muy corriente. No, no es un pro, no está generando una creación artística, o por lo menos ingeniosa, creativa y original, ¿no? Entonces, sí, el humor tiene calidades. Apelamos al humor luminoso, a un humor luminoso. Había un, este, payaso que se llamó Karl Valentin en Alemania, que trabajaba en, pues, fue discípulo de, de, Henry Ball, digo, de Antonín Artaud, me parece. A ver, déjame ver de quién era. Sí, bueno, fue, es un personaje que fue muy interesante haciendo comedia. Pero él fue tan virtuoso que era capaz, en los cabarets, de apostarle a los meseros. ¿Con qué, con qué quieres que se ría hoy el público? Con A, con E, con I, con O. ¿Con qué vocal quieres que los haga reír? Apuesten. Y les ponía a apostar. Entonces, él provocaba una risa y se reían con una vocal determinada porque lo investigó. Y le se quedaba con la lana y decía, pero ¿cómo sabes? O sea, ¿no? Y bueno, lo que se sabe y lo que se ha ido aprendiendo es que hay tipos de risa de acuerdo al humor que provocas. O sea, no sé si se dan cuenta que cuando, cuando se están dando de zapes, las risas son muy, muy, muy feas, ¿no? Así de horribles. Y se agarran otros, y son agudas además. Son, son risas muy, muy perversas, ¿no? O sea, muy limitadas, ¿no? No son, ya hay otras que cuando te cae el 20, después reaccionas y después te ríes de otra manera, ¿no? Con otra, con otra sonoridad y otra proyección, este, torácica, ¿no? Ya no es aguda aquí, sino de repente te ríes acá adentro. O sea, son diferentes tipos de risas las que provoca el humor. Y hay unas que elevan el espíritu, que lo subliman hacia la luz, hacia lo bello, hacia sentir y respirar. Y hay otras que te cierran. Esa risa aguda, esa risa aguda, es, no, es la, es esa otra risa, ¿no? Entonces, hay, esto lo, lo, digamos, lo postuló Carl Valentin porque lo estudió, lo hizo, no, no estudiándolo con científicamente, pero sí, sí, empíricamente lo hizo y lo ejecutó. Y además ganó mucho dinero haciendo ese experimento, ¿no? Después ya los rusos, los rusos estudiaron muchísimo respecto a psicología del humor, a psicología del lenguaje no verbal. Sabemos cómo cerrar a la gente, cómo abrir canales de energía, cómo someter a una gente que está hablando. O sea, este, cosas que uno va aprendiendo de acuerdo a la lectura del lenguaje no verbal, ¿no? Entonces, es todo un conocimiento, este, pero en realidad es mucho más simple porque además de ese gran conocimiento, al final terminas haciendo cosas muy simples y muy pequeñitas, pero muy humanas, frágiles, hilos muy frágiles entre la comedia y la tragedia, ¿no? Y eso es lo que justamente hace que la gente se conmueva porque si tú quieres mostrar la luz, tienes que pararte cerca de la oscuridad para que haya un contraste evidente y se vea la luz, ¿no? Entonces, es un poco lo que hacía Chaplin, ¿no? Mostrar la gran tragedia de su momento histórico, mostrar la gran tragedia de la miseria, de la depresión económica estadounidense, de la marginación, pero con eso, a partir de mostrar esa tragedia, él te hace reír mostrándote la esperanza. Mira, qué bonito. Oye, Asís, ¿y tú que has viajado provocando, pues, estas risas por diferentes países? ¿Qué tan difícil es? No sé, me imagino, como que puedo imaginar más fácilmente Inglaterra, Estados Unidos, Francia, pero por ejemplo, Croacia o Turquía. Bueno, con esto que nos mencionas de los diferentes maneras de provocar y de hacer la risa, ¿cuál sería tu experiencia con esto? Bueno, por ejemplo, experiencia, dos anécdotas, ¿no? En Turquía hablan turco, o sea, turco. Algunos, muy pocos, pueden hablar inglés, pero hablan turco y turco es... Y no es así. Digo, sí es así. Así es. Entonces, bueno, tú dices, ¿cómo te entiendes con esa gente, no? Bueno, pues, yo llegué ahí hace 30 años a hacer un festival, a hacer un espectáculo, varias funciones en un festival, y me pude comunicar con este lenguaje, pero maravillosamente con el público. O sea, abiertamente reímos, abiertamente nos conmovimos, abiertamente logramos conseguir esto que es mágico, que es el juego entre el que está provocándolo y recibiendo, y el público que lo está recibiendo, y va dando círculos, ¿no? Y después de eso me tocó con una compañía montar un espectáculo con una compañía de turcos, y lo que les quiero comentar es que lo más impresionante es que con los turcos, a pesar de que hablan otro idioma, al hacer un trabajo corporal, mirarnos a los ojos, explicarnos lo que tenemos que hacer, bueno, había una comunicación como si fuéramos nosotros mismos, o sea, nos entendíamos perfectamente sin, de verdad, sin las palabras, con el cuerpo, con el movimiento. Bueno, yo tuve una novia que ya me quería quedar allá, porque fue algo muy bonito, muy bonito, pero sobre todo porque fue entendernos desde varios ángulos, pero con toda la compañía, fue muy interesante, ¿no? Esto lo platico porque, oye, pues a ese grado te puedes comunicar, ¿no? Que en un mes o dos que estuve ahí, pues pasaron muchísimas cosas, me vinculé con la gente, construimos un espectáculo, bueno, hicimos algunas funciones, ¿no? Ya con la compañía que era una compañía de teatro de ahí a quien les monté el espectáculo, y bueno, este, es impresionante, yo ahí me di cuenta de que nuestra sangre es, tiene muchísima, tiene mucha, mucha información árabe, porque de veras sientes que estás con tus paisanos, además, bueno, Estambul, pues tiene una economía, en ese tiempo tenía una circunstancia económica parecida, o sea, habían, haz de cuenta que allá hay tacos árabes, son como tacos de canasta, ¿no? Digo, tacos de pastor, pero era lo que todo mundo iba en la noche, y luego son medio, o sea, son medio chuecos, pero a la vez no, o sea, doble sentido, o sea, juegan como con muchas cosas que nosotros tenemos, entonces no te espantaba, sino como que te entendías con, con esta sociedad, este, tan, 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 tan honesta, ¿no? Tan honesta y tan generosa. Eso pasó en Turquía, que es, ¿quién me acercó? Pues el lenguaje del clown me acercó, me, 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 me ayudó a conseguir vínculos que hasta la fecha conservo, este, me ayudó a construir una red ahí de gentes turcos, fuimos a pasear, bueno, a conocer tesoros increíbles de la Mesopotamia, cosas impresionantes que me pasaron, este, y todo esto fue porque, porque a través del humor me pude comunicar, a través del clown, a través, los policías, bueno, hay un factor también que me llamo Asis, con zetas, y mi nombre en turco es un nombre sagrado, quiere decir el amigo profeta, en turco, entonces, esto también me abrió una puerta, así como de que ya llegó el amigo del nombre sagrado, ¿no? Así sí es tu verdadero nombre. Sí, yo me llamo Asis. Era lo que te iba a preguntar, si era nombre artístico, o. No, no, es mi nombre, me lo puso mi papá, es un nombre con una simbología, de la A a la Z, del alfa al omega, significa un círculo cerrado, que a la vez es la totalidad, entonces es un símbolo de totalidad, ¿no? Círculo. Este, es un nombre muy bonito que agradezco, además, admiré mucho siempre a mi padre que ya se fue, pero este, siempre al principio de niño estos nombres te dan conflicto porque quieres llamarte Juan o Luis para, para este, para entrar como todos, ¿no? Pero pues eres raro. ¿Alguna vez le reclamaste? Sí, alguna vez le dije, no le reclamé, pero alguna vez le pregunté que por qué me había puesto ese nombre tan raro. Y me dijo, pues un día lo vas a entender, porque el nombre tiene un contenido muy poderoso de energía. Sí. El nombre tiene un valor mucho más poderoso del que te puedes imaginar. Y tú eres Asis, tú eres Asis. Y ya. Y después ya de viejo me escribió algo, que por ahí tengo un sobre donde me escribió la numerología. Hay muchas cosas que especifican el valor simbólico, ¿no? Sí, 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 sí. Este, bueno, pues, este, y luego en Croacia, fíjate, fuimos a, había, había pasado, no habían pasado muchos años de, de la guerra, ¿no? Y Croacia todavía estaban, habían destruido el centro de Croacia, que es una ciudad amurallada. Habían destruido mucho y ellos ya estaban en proceso de reconstrucción, ya empezaban a venir turistas, pero la sociedad croata estaba muy triste y se notaba. Era, éramos de los pocos turistas que llegaban porque no iba mucha gente. Están junto a Borsnia, ahí muy cerquita, ¿no? Había estado todo este gran conflicto en toda esa región, Borsnia, Sergio, 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 este, y bueno, este, nosotros ahí estuvimos, este, recuerdo la sensación de estar, pues, no habían hoteles, te quedabas en, como, en, como en, en, haz de cuenta que no existía, pero era como Airbnb, en casas de gente que te hospedaban y te daban un servicio. Ya empezaban a abrir negocios y restaurantes y nosotros empezábamos, pues, se empezaban los primeros festivales como a revalorar un poco para que la gente saliera, la gente iba muy, pues, muy triste, ¿no? Era gente triste, hablaban en muy, en voz muy bajita, casi se, se susurraban todo y nos hablaban muy bajito. Estaban como de luto y no era algo voluntario, era como, como que les rompieron algo adentro, ¿no? Pero bueno, una de las funciones que hicimos, nos mandaron a unos edificios multifamiliares afuera del centro, que estaban como en una, en el camino de una carretera. Pero era como toda una zona de edificios multifamiliares y ahí pusieron un templete, hicimos una función y salieron como ratones, cientos de niños, cientos, o sea, varios, muchos cientos, como varios miles, tal vez dos o tres mil niños así de inmenso, ¿no? Bonito. Dimos la función, pero además eran niños con el cabello dorado y con el cabello blanco, plateado y dorado, o sea, unos eran muy rubios y otros parecían albinos de tan, de tan rubios, ¿no? Con los ojos azules, hermosísimos, ¿no? Es una raza muy bonita. Dimos una función y fue muy emocionante, fue tan emocionante que sacamos toda la energía que pudimos, terminamos agotados, exhaustos, teníamos que salir a descansar, pero parecía que había ido Michael Jackson, ¿no? No nos dejaban mover. Salimos literalmente a la camioneta y la camioneta, que era como una, como una urban, nos llevó a unos kilómetros adelante en la carretera para que no nos, este, pues, nos estaban, este, acosando los niños, ¿no? Nos llevaron. Dijimos, ahora regresamos, vamos a respirar un poco. Cuando descansamos un poco y de regreso, y estando allá escondidos, después de varios kilómetros, se aparece un niño en bicicleta y dice, ya los vi, aquí están, en su idioma, ¿no? Aquí están, y le grita a uno, aquí están, y uno que estaba como 40 metros allá, dice, voltea y le grita a otro, aquí están, aquí están, ¿no? Y otro, así, se juntaron en la carretera, cada 100 metros, y se juntaron muchísimos niños para, con esa información de darse la información, como teléfono, ¿no? Bueno, pero eran varios kilómetros. Nos regresamos, le dijimos al niño, ahora vamos de vuelta, regresamos, y cuando regresamos, los niños, que eran muchísimos, se tomaron de las manos, bloquearon la carretera y levantaron las manos, ah, para no dejar pasar la camioneta, bloqueando la carretera, pero muchos. Nosotros, este, nos detuvimos, bajamos, abrimos la puerta, y los niños se organizaron, o sea, ordenadamente, te tocaban la cara y te tocaban la nariz como si fueras de otro planeta, y se iban, uno por uno, te iban tocando. Bueno, pues esperamos horas, hasta que nos tocaron todos los que pudieron, ¿no? Estos niños habían crecido en la guerra, en los sótanos de los edificios, y no habían tenido casi contacto con la vida, o sea, con la cotidianidad, con la vida como la conocemos. Eran niños que crecieron ahí encerrados, eran niños, pues, niños de la guerra, sobrevivientes de la guerra, y ahora, pues, estaban como, digamos, reacomodados, este, regenerándose ahí, retomando la vida, muchos huérfanos, pero, pues, ahí habían muchos servicios, ¿no? Entonces, son experiencias que te dan, te dan cuenta del gran poder que tiene esta labor, y lo importante que es nunca deshumanizarte y usarla en, al servicio de lo humano, del beneficio humano. Sí, y esas cosas son las que te hacen tener en el corazón, pues, el horror de una guerra, ¿no? Que no es nada más... O la esperanza, la esperanza también, es decir, porque podemos ver las cosas desde esos ángulos, ¿no? Siempre tratar de verlas, siempre pensar que las cosas tienen una razón que nos supera, ¿no? O sea, que si pasó es porque, que si a ti, a uno mismo le pasa algo terrible, alguien más, algo, algo más lo decidió, ¿no? Algo tenía que pasar y tienes que sobreponerte, ¿no? Y ver a todos esos niños, pues, era como ver renacer un mundo, una parte del mundo destruida y llenos de esperanza y de luz y de alegría, de alegría, de felicidad, de agradecimientos. Estaban tan agradecidos, tan agradecidos, estaban... Este... Y bueno, más bien ves la esperanza, ¿no? Ves el lado de, no del horror de la guerra, sino de la esperanza de la vida, del deseo de vivir. Uno se quisiera traer a diez, veinte, treinta niños de tan bonitos que estaban. No, bueno, pues sí. Es una cosa especial esta, esta actividad. Norma, no sé si. Me encantada. Escuchándote hablar también de los niños, pues, yo trabajo mucho con niños, son niños en situación de desventaja social, sobre todo con niños trabajadores, este, migrantes de la montaña de Guerrero. Y sí, la... Son niños que están privados del ejercicio de su infancia, del ejercicio pleno de su infancia, ¿no? Son niños que tienen que trabajar desde muy pequeños, que tienen que enfrentarse a un mundo violento, del que salen huyendo de la montaña, que tienen que enfrentarse a la sobrevivencia cotidiana, de poder llevar un alimento a la boca, ¿no? De estar trabajando entre el fuego, entre el incendio de las cañas, este, agachado bajo el sol, cultivando las fresas. Pero siempre ves en ellos una sonrisa, y siempre ves en ellos este agradecimiento y esta humanidad que solo los niños tienen, que borran, literalmente borran en un momento dado todas las cosas negativas de la existencia, para brindarte un abrazo, para agradecer una cercanía afectiva, este, a partir de una sonrisa, ¿no? Y es algo, realmente, que te marca la existencia, te marca el camino. Y esto, bueno, que mencionas, es muy conmovedor en muchos sentidos. Y también te agradecemos compartir estas experiencias, ¿no? Que resaltan precisamente la bondad de la humanidad, a pesar del horror que siempre puede trascenderse, ¿no? Bueno, Asís, en México particularmente, ¿cuáles son los problemas que enfrenta una persona como tú, un clown, para poder potenciar sus espectáculos, para poder vivir cómo es la vida de alguien como tú, en México y en Cuernavaca? Bueno, pues, en Cuernavaca, agradezco siempre la naturaleza maravillosa, agradezco que se pueda, que pueda uno tener un espacio, ¿no? Tener un espacio en un lugar tranquilo y bonito. Aunque estoy en una colonia popular, la Casa del Tonto está en una colonia popular, digamos, no una, es una colonia más, pues, de clase más para abajo, ¿no? No es gente pudiente. Está enfrente de Zompantle, pero está en el lado de la barranca. Entonces, pues, es gente que ha venido de Guerrero, que ha venido de Oaxaca, que ha venido y que ha hecho sus casas y ahí va mejorando la colonia. Pero te das cuenta de que yo he elegido trasladarme a esa realidad porque me resulta más importante y más humano tener una labor comunitaria cercana a la gente, a la gente que es la mayoría, que trabajar allá arriba en las esferas de la cultura exquisita. Además, los payasos siempre hemos trabajado en las calles, siempre hemos trabajado históricamente, pues, vienen de un trabajo del pueblo. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, pues, yo he preferido estar con el pueblo y estar con el pueblo te enfrenta con ciertas complejidades, poco de marginación. Por ejemplo, ahí donde está la Casa del Tonto, pues, no hay, algunas calles no están pavimentadas, no le hacen caso a las barrancas, si no hay conexiones, pues, no hay, no hay manera, ¿no? Es decir, que siempre hay gente un poco más olvidada. Y con esa gente me interesa más estar ahora. Y a la vez me voy mucho a Europa, o voy a Portugal a dar unas funciones en septiembre y viajo. Pero la verdad es que me interesa más hacer algo por la gente. Y en ese sentido me gustaría que estuviera más de mi lado los apoyos gubernamentales y todo este asunto, porque es hacia donde tenemos que ir. Yo creo que la idea de hacer una cultura elitista que se ha hecho mucho en el pasado, pues, no es muy buena idea. Al contrario, la única manera de que la gente conozca el humor de buena calidad es acercándonos, acercándonos a ellos, no poniendo la cultura ahí arriba y que tengan que pagar un dineral ni nada, ¿no? Ahora, pues, nosotros, yo lo hago porque puedo vivir de mi trabajo, ¿no? Pero por otro lado y en otros países y en otras circunstancias, ¿no? Pero sí, este, pues, sí hay, a veces, necesita uno esta inercia. Por ejemplo, esto que ustedes están haciendo es muy agradecible, muy loable, gracias por difundirlo. Es porque uno lo hace voluntariamente, de corazón, a pesar de que entendía a través de los años que Cuernavaca también tiene población de juventud muy flotante. Entonces, los jóvenes no se consolidan aquí, se van, construyes un poco una generación, luego se van, ¿no? Empiezas a construir, otra se va. Y luego también las barrancas es complejo que, digamos, trasladarse de un lado a otro no es tan fácil como en una ciudad que no tiene barrancas, ¿no? Porque aquí hay que irse, si ibas al Dragón de Jade, pues, hasta allá arriba, no sé si saben de ese lugar, ¿no? Estaba padrísimo. Y luego, pues, pero tienes que subir lejísimos. Y ahora si vas para acá, pues, está medio lejos y que hay que tomar dos rutas. O sea, a veces las conexiones son complicadas. Entonces, eso también complica que todo está centralizado. O sea, si no estás en el centro, es muy difícil que existas, ¿no? Estamos en Lomas de Aguatlán. Está cerca de todo Lomas de Aguatlán. Pero, de todas maneras, esa parte de Lomas de Aguatlán es una parte que no ha tenido mucho desarrollo y hay que voltear a verla. Hay que voltear a verla. Y nosotros estamos volteando desde nuestra perspectiva, aunque no seamos una institución responsable de eso, que soy un ser humano responsable de otros seres humanos, de mi hija y de la humanidad. Me interesa la humanidad. Y me interesa que la gente tenga ese espacio ahí y que se regenere el tejido social a través de lo que hacemos, que sepan que hay ese lugar. Y sí les llama la atención. Gente que nunca fue al teatro, jamás en su vida, pues, se asombra mucho, se impresiona, no sabe, no entiende, simplemente no entiende cómo está viendo eso. Y sí, le gusta mucho, ¿no? Y sí, porque lo que hacemos, pues, sí es de un nivel muy respetable. Por eso puedo vender mi trabajo en otros países. Y también hay artistas invitados increíbles de Cuernavaca, muchos de ellos, ¿no? como Lalo Cadenas, como, bueno, este, hay muchas personas que nos colaboran, o sea, los invito a colaborar. Yo siempre tengo un espectáculo, pero caben todos los que quieran venir para que se haga un gran espectáculo, ¿no? Y este... Ya que mencionaste a Lalo Cadenas, el día que fuimos nosotros con mi hija por primera vez a la Casa del Tonto, estábamos, se retrasó el espectáculo y estábamos afuera esperando y sale un niño, un cantador, preguntando, este, ¿no han visto pasar aquí a un hombre muy fuerte? Dice, ¿no? Este, sí, es un hombre muy musculoso, es un hombre fuerte. De repente se queda callado, nos ve a todos y dice, es mi papá. Claro. Era Lalo Cadenas al que se refería, ¿no? El hijito de Lalo Cadenas. Exacto. Bueno, ya también él hace sus, hace sus números, los aéreos, es el niño ahí. Y nos pareció encantador esta admiración, ¿no? Que tiene un niño por su, por su padre. Claro, claro que sí. Bueno, pues esas son las cosas que, que el arte nos permite que se generen ahí en ese mismo universo y venir a esa burbuja que es la Casa del Tonto, pues, no, no pretende ser una burbuja, pero sí es, es un lugar que tiene su magia. Es un lugar que, es un lugar que va por la libre, es un lugar que está construido en un terreno ejidal, o sea, eso pertenece a ejido. Entonces, este, no entra en las, digamos, convocatorias, porque está marginado, literalmente, institucionalmente, está marginado, bases, todavía no escrituran ahí, pero además, este, si tuvieras que pedir un permiso, tendrías que pagar un dineral, ¿no? porque así es, pero no es un negocio, o sea, lo que hay que entender es que pasamos el sombrero, nosotros, que ganamos bien de este trabajo, bueno, pasamos el sombrero porque hacemos un trabajo verdaderamente de corazón, sincero. Construimos público, tratamos de sensibilizar la comunidad y tratamos de dar lo que tenemos y lo que tenemos es nuestro talento a lo largo y nuestra experiencia, este a través de muchísimos años y de nuestra especialidad, cada quien. Muy que bueno que están ustedes ahí, porque tal y como tú mencionabas, pues en Morelos, desplazarse a cualquier lado es tardado, difícil y cuesta. Y la oferta cultural en general, pues son tres cuadras en el centro, ¿no? Que ahí está todo amontonado. Sí. Entonces se vuelve algo muy complicado, mis hijos estuvieron en las escuelas públicas de Ocotepec y organizaba yo tours con los niños y jovencitos de secundaria y era impresionante porque muchos no conocían el centro de la ciudad. Los llevaba a las plazas y me decían, nunca nos imaginamos que estuviera en Cuernavaca porque precisamente al no tener recursos, pues no se podían mover, ¿no? Porque para moverse de niños se necesita que se muevan también los padres. Y entonces... Imagínate si no conocen el centro, pues imagínate si conocen el mar. No, pues no. Y si conocen el mar, si tuvieran el sueño de conocer otro país. Y dejaran de pensar que México es lo máximo y dijeran, no, hay que aprender de ver otros países que también son lo máximo y que nos llevan mucho desarrollo y que hay que ir a verlos para saber cómo... Para conocerla. Es el conocimiento humano. O sea, mientras más marginales somos, nos volvemos más patriotas de nuestro pequeño círculo. Y mientras más abres tu mente y más conoces el universo y la humanidad y el mundo, más te apropias de él y más sabes que eres un ciudadano del mundo. Sí. No soy de mi colonia, ni de mi casa, ni de mi ciudad, ni de mi estado. Soy del planeta. Y dejas estas... Derrumbas estas fronteras de que si eres de familia de circo o que si eres de Morelos o no eres de Morelos. No, no, no. Yo no soy de Morelos. Soy del mundo. Y estoy en Morelos porque me encanta su naturaleza, porque he podido construir esto, porque es un lugar donde puedes dar algo. Por eso estoy en Morelos, ¿no? Y soy del mundo y me gustaría que todos tuvieran la oportunidad de decir lo mismo. Soy del mundo. No, no soy del de... No soy de Chihuahua. Soy del mundo. Y eso debe ocurrir en medida de que se les vaya abriendo la ventana del conocimiento de todo lo que somos la humanidad. Porque los países desarrollados, la historia, pero cuidada, o sea, que la gente reconstruya su historia. Imagínense ustedes, y le digo al público, que en muchos países de Europa derrumbaron las ciudades totalmente. las derrumbaron, las bombas, los nazis. Y después la gente volvió a hacerlas igualitas porque escondió antes de que las derrumbaran, derrumbaran, escondió las fachadas, o sea, lo que se veía. Lo escondió y lo enterró para que cuando lo derrumbaran, ellos pudieran regresar y volver a hacerlo igual porque eso es lo que habían hecho sus abuelos y bisabuelos y era su historia. Entonces las ciudades europeas conservan su historia porque saben el valor de su historia. No llegas y digamos atropellas la historia, no llegas y haces atropellos de lo que hemos sido, sino valorar, entender que somos generaciones de personas y que todos tenemos que cuidar lo que somos y que el mundo es de todos. Eso sería lo que yo, pues yo no sé si ya vamos a terminar, pero lo que yo diría como conclusivo o a qué hora acaba el programa. Pues ya nos quedan quince minutos. Por terminar, bueno, los que no conocen nomás de Aguatlán, si es un lugar cercano al centro, es accesible, pueden acceder a través de la ruta tres, hay tres rutas, la ruta tres que va a Aguatlán-Zompantle, no te deja en Aguatlán-Oriente, pero te puedes bajar en la primera esquina de Aguatlán y caminar. La ruta que te deja cerca de la Casa del Tonto es la Aguatlán-Oriente, la ruta tres, sube por toda Avenida Morelos, da vuelta dentro del Tenango y atraviesa Lomas de Aguatlán, baja a la colonia que es Aguatlán y muy cerca de la entrada de la colonia está la Casa del Tonto y tiene una vista maravillosa porque está sobre un terreno irregular en la barranca, también es admirable lo que ha podido construir en un terreno tan irregular y ves las barrancas de Aguatlán y ciertamente las barrancas de Aguatlán sí son un lugar poco accesible, la ruta llega a un determinado lugar y de ahí tienes que bajar caminando un sinfín de escaleras y al otro lugares de la barranca pues ya se terminan las escaleras es un lugar considerado peligroso violento de alguna manera alguna vez hicimos un evento con otra asociación del lado de Traltenango y queríamos hacerlo cerca de las barrancas pero no nos dejaron nos dijeron no, hasta aquí nada más no les recomendamos bajar más entonces los niños que viven en las barrancas con dificultad suben a Aguatlán y tener la Casa del Tonto pues es realmente un privilegio y pues desde aquí combinamos a apoyar este esfuerzo que hace Asís visitar la Casa del Tonto con los distintos espectáculos que los días domingos montan nada más accesible que cooperación voluntaria los que pueden dar 500 pesos los dan los que pueden dar no menos de 20 eso sí también los dan no y así podemos contribuir a que otros que no tienen acceso al espectáculo puedan puedan estar estar presentes es un lugar muy plural y es un lugar mágico la Casa del Tonto aquí en Aguatlán este visítenlo aquí tienes un taller estás dando un taller recientemente si pueden platicarnos sobre el taller si tenemos un taller permanente bueno ahorita es digamos el primer módulo pero es un taller permanente y no es para gente que tenga necesariamente experiencia porque en este trabajo como es el lenguaje del corazón como es el lenguaje del humor todos lo pueden aprender es un trabajo que hay que aflorarlo lo tenemos adentro porque somos personas hechas a través de un acto de amor y hay que saber que ese es nuestro gran poder y con eso se trabaja y luego algunas técnicas y algunos principios para hacer comedia entonces es para todos este digamos de de 14 años hasta 90 años no no digo no digo de menos bueno si hay alguien inquieto que quiera que tenga menos y quiera integrarse también lo puede hacer pero no es un trabajo necesariamente infantil para para niños porque es un trabajo formativo un poco no entonces tienes que saber que te gusta y que este que quieres trabajar sobre eso no digamos ya tener una idea más definida también pueden hacerse talleres para niños pero no están por el momento un taller de clown para niños este es para digamos para gente normal adultos no a partir de 14 años aunque sean jovencitos y bueno este dura este primer módulo son cuatro domingos intensivos de cuatro horas cada domingo vamos a la mitad y van a seguir permanentemente este estos talleres salvo cuando yo salgo de viaje pero eso lo informo ya sobre la marcha les voy a les digo bueno me voy una semana y regreso no y ya vamos acomodando porque así van surgiendo los festivales este ahora es temporada de festivales en Europa entonces si voy a ir a hacer un par de cosas por allá y regreso pero la casa del tonto seguirá teniendo actividades además pues están las actividades aéreas están otras actividades que tienen que ver con pulsación mano a mano este teatro incluso no este y bueno pues les damos informes en la página de facebook que es la casa del tonto ahí les podemos dar la información y bueno otra cosa que quería decir es que yo si he caminado toda la colonia toda y muchas veces todo el tiempo y no no es peligrosa la colonia o sea bueno pues no es para ir a pasear porque no está tan bonita no toda la colonia es muy bonita pero no yo me cruzo la barranca incluso donde terminan los caminos me doy la vuelta o sea solo ando siempre así y saludo a todo el mundo digo pues este siento que que ya ha mejorado desde esa perspectiva que tú conocías de la de la colonia creo que ha mejorado este la infraestructura también un poco hay más está más un poquito más construido ya hay obras por todos lados entonces ahí va poco a poco poco a poco a ritmo de la que la gente lo puede hacer porque todo este procedimiento de digamos este infraestructura lo hace la gente no lo hace no lo hace el gobierno o sea esto está haciéndolo la gente ahí el gobierno no va a arreglar más ahí se ha quedado así hace mucho tiempo y y la gente es la que está digamos generando una infraestructura cada quien pues ahí su calle un poco su banqueta su bajada cada quien pero es bonita experiencia este ir a ese exótico lugar underground para comunicarse por medio de la página de face por la página de face la casa del tonto es una página abierta para todos todo mundo puede escribir ahí hay ahí también un teléfono este que los puedo dejar también es el 55 27 38 0 3 32 55 27 38 0 3 32 este y el de la casa del tonto es 3 64 34 00 364 34 00 vemos un último video Josada por favor puedes poner el de clown el 4 si nos hace el favor antes de que se nos acabe el tiempo me parece muy bien que le demos un minuto para creo que dura como 10 minutos ese no no creo que como 6 una cosa si no estoy seguro ah pues no sé cual sea pero lo vemos ajá ya lo encontramos mira aquí está ah mira lo está buscando ella si si porque es aquí la pues si la que administra este lugar no pues ve nada más así si que 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 bonita casualidad que tu nombre tenía ese significado si y bueno mi hija se llama obsidiana y de niña me decía oye papá es que es muy feo mi nombre y le decía yo ¿por qué? y si imagínate nadie se llama como yo y además no tengo santo no puedo festejar y ahora ya de grande me dice que le encanta llamarse así dice porque yo ni apellidos necesito soy la única donde voy que bonita entonces bueno va cambiando el y está muy bien todas las explicaciones que daba yo de eres lo que está dentro de México la piedra de todas esas cosas no importaban lo que importaba ya veré que hubiera ya van a que estén júri le dame ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Hop! Bueno, 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 vamos. Yun, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hay que visitarlo. Y creo que lo describe bien como, como un refugio. Así es. Así se llama, refugio, es un refugio cultural comunitario. Sí, 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 sí. Después de tu clase, de tu taller. Me alegra muchísimo. El taller es de once a tres, de once a tres de la tarde. Los esperamos ahí. Bueno, pues, conversemos y pues que siga la vida, ¿no? Que siga la vida y que siga la esperanza por vivir y que recuperemos, pues, siempre la alegría y los sueños que son tan importantes para tener un propósito. Y recuerden, información sobre la Casa del Tonto en su página de Facebook o en el teléfono, si está mal me corriges, tres sesenta y cuatro treinta y cuatro cero cero. Es correcto. Es correctamente. Con cercanía y con cercanía y con el lenguaje del corazón. Esperemos poder hablarlo siempre. Agradecemos a Yosara que hace posible esta transmisión a través de las páginas de Facebook de la Casa de los Pueblos de Culturas Populares Morelos. Se queda grabada la transmisión para que puedan acceder a ella cuando gusten y también seguir compartiéndola. Muchísimas gracias, Asís, desde el corazón. Fernando, Fernando. Gracias. Igualmente. Muchísimas gracias, Asís. Muchas gracias a ustedes. Yo regreso al lugar por el que llegué. Les agradezco mucho y les mando un fuerte abrazo. Adelante. Te ves, pues, desapareció. Así es. Solo un clau no puede hacer. Estaremos viéndonos la próxima semana. Así es.